Pintando sneakers de Rick and Morty Lo primero que tenemos que hacer es forrar nuestro par Para que no vaya a tocar ninguna mancha de pintura En zonas donde no tiene que haber Vamos a marcar nuestros dibujos Y empezar a agregar color poco a poco Como lo pueden ver vamos tonalidad por tonalidad Para ir respetando los colores Que llevan los dibujos originales Y la verdad va a quedar increíble Vamos a pintar un fondo de negro con rayos Y vean el resultado final La verdad se ve increíble Y es un diseño bastante, bastante cool